Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle en este inicio de semana. Hoy es lunes, lunes 17 de octubre del 2011. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea. Nos vamos con la información y le comento que de acuerdo a un boletín de la Secretaría de la Marina, en el marco de la operación coordinada Veracruz Seguro, el día de hoy el titular de la SEMAR, Mariano Francisco Sainez Mendoza, se reunió con el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y autoridades de los tres órdenes de gobierno para evaluar y atender asuntos relacionados con citada operación y refrendar su compromiso de seguir velando por el bienestar, tranquilidad y seguridad de la ciudadanía. Como parte de su renovación, la Fundación Ayudarte Renovación y Unidad Veracruzana nombró este mediodía a la empresaria hotelera María Elena Bretón de la Cruz como nueva presidenta en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El secretario de gobierno en Veracruz, Gerardo Buganza Salmerón, confirmó que la administración estatal trabaja seriamente en la profesionalización y reforzamiento de las fuerzas policíacas lo más rápido que se pueda. La contratación de mucha persona nueva que tiene que estar capacitada, que tarda aproximadamente cuatro meses en lo que llega obviamente a ser entrenado y que el proceso es lento porque esta preparación y esta profesionalización… ¿Cuántos han pasado el examen y cuántos han reprobado? No voy a hablar, voy a hablar de lo que estamos haciendo. El Ayuntamiento de Veracruz conmemoró este lunes el 58 aniversario del voto de la mujer mexicana. Para ello se develó una placa en donde el secretario de gobierno, Gerardo Buganza, fungió en representación del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Las mujeres que desde el hogar, que es la célula básica del desarrollo, realizan una extraordinaria labor y las mujeres que se encuentran en este momento en las escuelas preparándose para a futuro dar también lo mejor de sí. En lo que va del presente año, el Instituto Municipal de la Mujer en Veracruz ha atendido un total de 50 casos de agresión indistinta a féminas de la demarcación. Cada uno de ellos recibió atención jurídica y psicológica. Para que hagan las denuncias y puedan ser protegidas y ayudadas y aprender a no ser violentadas. ¿Los procesos han resuelto a favor de la mujer? ¿Cómo han sido estos procesos de detención? Los procesos nosotros no los seguimos en todo el tiempo porque la Procuraduría es la que se encarga justamente de seguir. Nosotros pedimos a la Procuraduría que nos den ese seguimiento. La diputada federal del PRI por Veracruz, Adela Robles, lamentó las recientes declaraciones que el presidente Felipe Calderón dio al rotativo americano The New York Times en las que señala al tricolor de buscar un pacto con el crimen organizado. Que el presidente mejor se ponga a trabajar y que baje los recursos necesarios para la educación y para la salud en México, para todo lo que es necesario y que deje de echarnos la culpa de cosas que no vienen al caso. El problema de obesidad es algo muy severo en Veracruz y es que la entidad está alcanzando el 24% de la población con diabetes, lo cual supera al doble de la media nacional de personas con este padecimiento que es del 12%. Esta enfermedad es provocado por los malos hábitos alimenticios, eso fue señalado por la nutrióloga Elizabeth Fonseca León. El tema de la modificación del polígono del Parque Nacional Sistema Recifal de Veracruz ha causado revuelo entre pescadores de la zona norte, ecologistas y pescadores de las playas de Antolizardo. Esto durante la reunión llevada a cabo por el director del Parque Recifal, Tomás Camarena, en esta ciudad y puerto. En información nacional, el PRI anunció que procederá legalmente en contra de Felipe Calderón Hinojosa por considerar que con sus declaraciones incendradas y engañosas, el presidente atenta contra la imparcialidad a la que está obligado en este año electoral. El sábado pasado, en su portal de internet, el periódico estadounidense The New York Times publicó que en entrevista el mandatario mexicano dijo que muchos priistas piensan que pactar con el crimen organizado podría resolver el problema de la violencia. Los dos hijos del derrocado presidente egipcio Hosni Mugarak tienen aproximadamente 340 millones de dólares en cuentas en bancos suizos, informó este lunes un funcionario del Ministerio de Justicia, Hassel Al-Hahari, dijo que las autoridades suizas investigan si uno de los hijos, Al-A, está involucrado en lavado de dinero junto con otras personalidades del ex-régimen. Reshift in Motion, el fabricante de BlackBerry anunció hoy que ofrecerá aplicaciones gratuitas por valor de más de 100 dólares, unos 72 euros y un mes gratis de asistencia técnica para empresas como compensación por la caída de sus servicios la semana pasada. Las aplicaciones gratuitas anunciadas hoy y que estarán disponibles en BlackBerry Upwork incluyen algunos de los dos juegos más populares como Sims 3, así como utilidades iPish Translator Pro. Llegaron los oros para México, primero en Pentathlon y luego en Taekwondo. Oscar Soto e Irma Contreras respectivamente en sus disciplinas dieron el primer par de aureas a una delegación que tiene la meta de superar al histórico de México en unos Panamericanos. Su dedicatoria va con dirección al resto de sus compañeros con la ilusión de aprovechar ser los anfitriones de la fiesta de América. Sachari Quinto, actor que da vida a Spock en Star Trek, declaró que es homosexual en una reciente entrevista sobre su trabajo en Broadway. De acuerdo con el portal RadarOnline.com, el también protagonista de la serie de televisión Héroes mencionó su preferencia al hablar acerca de la obra Angel in America, una pieza ganadora del premio Pulitzer sobre los primeros años de la epidemia del SIDA. Inmira usted, el anuncio de un nuevo fármaco que previene 65% la aparición de cáncer en poblaciones de riesgo fue una de las mejores noticias para la comunidad vinculada a este mal, que en octubre celebra la lucha contra el cáncer de mama. Un estudio presentado en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica en junio, publicado en la revista médica New England, reveló que un medicamento creado llamado Exemestanen, nombre comercial Aromacin, logró prevenir el cáncer. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana martes lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásenla bien. ¡Gracias!